Hola chicos, mi video es el maquillaje, le voy a dar a quien gana, espalda más o kai, tuve youtube, déjame ver, abajo en comentarios, por su youtube, por favor, toma like, suscríbete, tu que chico, tu pequeño youtube, tu pequeñas, que bien gana, kai o espalda más, vale youtube, te veo ahorita, bye